Buenos días, mi nombre es Jocelya Hernández de Antigua, tengo 14 años de edad y cuando se ha ganado de ser una gran y exitosa abogada y en el día de hoy voy a hablar sobre la ciudad de San Francisco. Está ubicada en un pequeño valle al huele de una montaña perteneciente a la policía asentada y con los hijos de Antigua y de Antigua. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jocelya Hernández de Antigua, tengo 15 años de edad y cuando se ha ganado de ser una gran y exitosa abogada. El IACIMAS es una de las 32 provincias de la República Dominicana, situada en nuestro país, que es Jocelya Hernández. Muy buenos días, mi nombre es Jocelya Hernández, tengo 15 años de edad y cuando se ha ganado la ciudad de San Juan. La provincia de San Juan está dividida en 10 municipios y 17 distritos municipales. La provincia con el nombre de la ciudad de San Juan y las dos primeras palabras fueron pues en honor a la feminista de la institución llamada San Juan. Y la última palabra en la palabra. Provene de este lenguaje filial y significado en la pequeña. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jocelya Hernández de Antigua, tengo 17 años de edad y estoy usando el título de secretario. Cuando sea grande, yo quiero ser psicóloga. Hoy estaré hablando sobre la provincia de San Juan. San Juan es una de las 32 provincias de la República Dominicana. Está situada en el noreste del país. Y es una de las provincias más holísticas. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Jocelya Hernández de Antigua, tengo 13 años de edad, estoy en tercer grado y cuando sea de la región, sea de una afortunada y abogada. En esta mañana voy a estar hablando desde la provincia de Altagracia. Es la provincia libre de mi país, en cuanto a todo el proviso. Se le dijo que tenía su propio cuerpo interracional. Esta provincia volita al norte, como el cielo más largo. Al sur, como el mar Caribe. Al terzo, como el Canal de la Roma. Y al oeste, como la provincia de la Romana y el Seino. Es Cuervo. Muy buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Juan, el señor Navide. Tengo 16 años de edad. En este directorio de Andalucía, en la provincia de Puerto Plata. Puerto Plata, es una de las 32 provincias de la República Dominicana. Se encuentra ubicada a los 107 kilómetros al norte de San Rodrigo, capital del país. Y a 72 kilómetros de Santiago de los Caballeros. Es Cuervo. ¡Somos! 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 Muy buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Juan, el señor Navide. Tengo 16 años de edad. Y le se encuentra casi en el centro de la República Dominicana, bajo el nombre de la Vero. Fue una de las cinco provincias criminales creadas por las Constituciones de San Cristóbal en 1844. Buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Albert Felicero de Ticas Paz. Tengo 14 años de edad. Tengo el segundo grado de la secundaria. Cuando sea grande, quiero ser ingenieros. Tengo el sistema diseñador gráfico. Y en esta mañana estaré hablando de la provincia María Trinidad Sánchez, mujer conocida como Nago. La provincia María Trinidad Sánchez. Está situada en la región norte de la República Dominicana. Con un lugar así, en Honduras Madrid, a María Trinidad Sánchez. Tiene el presidente de Buenos Aires Sánchez. Tú está en elмотр. Información. Con un lugar así. ¿Bien quero ir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!